Buenas noches Bueno y nosotros queríamos darles como siempre esta recomendación que nos encanta y es una invitación, si, para que vayan a Western Dental Care Allí van a preguntar por el Dr. Andrés Carbonaru y todo su equipo de profesionales que le crean la sonrisa de sus sueños nos combinan la tecnología más avanzada con un trato personalizado. Usted se va a sentir consentido porque son muy amables, son muy cordiales y además los van a atender todos estos especialistas que cuentan con una formación profesional y con más de 20 años de experiencia. Y allí en Weston Dental Care atendemos todas las necesidades de salud, de estética dental, bajo los más altos estándares de calidad y de servicio. Estamos ubicados ¿dónde? En la ciudad de Weston y ahora también en Aventura. Llámenos ya al 954-389-1212, bueno en horario de oficina. Weston Dental Care, sus especialistas de confianza. Partner, usted tenía algo importante que anunciar en este programa. Sí, sí, es que yo siempre que usted hace eso, yo me imagino la sonrisa así bellísima de la gente cuando sale de allá de Weston Dental Care. Sí amigos, nosotros en el Venezolano TV hemos estado revisando algunas infundadas y mal fundamentadas rumores con relación a la salida de nuestro canal, de nuestro amigo de siempre, nuestro compañero de siempre, el gran Orlando Urdanista. Y hemos querido pues preparar para ustedes este editorial. Amigos del grupo editorial El Venezolano, El Venezolano TV, El Venezolano News y todas nuestras empresas comunicacionales quieren hacer del conocimiento público lo siguiente. La salida de nuestra programación del programa Orlando con Orlando y la salida de nuestro compañero y amigo Orlando Urdanista del staff del Venezolano TV ha sido una decisión totalmente voluntaria de parte de nuestro amigo Urdanista. En ningún momento y bajo ningún concepto, nuestras empresas, nuestro grupo editorial ha recibido presiones de ningún ente público o privado, ni de Venezuela ni de los Estados Unidos para forzar la salida de nuestro compañero Orlando Urdanista. Orlando Urdanista no solamente goza de nuestra admiración, nuestro respeto y nuestra más profunda solidaridad, sino que además es uno de los talentos venezolanos de mayor proyección en el mundo de la televisión, el cine, el teatro, la radio e incluso las artes plásticas y también goza de nuestro respeto por lo claro y espontáneo en sus opiniones políticas. El grupo editorial El Venezolano no solamente deja sus puertas abiertas para que en el momento en que Orlando Urdanista lo desee pueda regresar a esta casa sino que repetimos, nos hacemos solidarios de las causas a las que Orlando Urdanista ha trabajado por ser siempre estas causas muy dignas y que gozan de todo nuestro respeto. La salida de Orlando Urdanista de nuestra programación fue una decisión personal de nuestro compañero y amigo Orlando Urdanista que respetamos a la par que invitamos a todo nuestro público a seguir disfrutando de nuestra programación a la vez que invitamos a Orlando Urdanista que una vez que decida regresar a las pantallas del Venezolano TV o a las páginas de nuestros medios impresos, las puertas como siempre estarán abiertas. Esta es una aclaratoria que hacemos a través de nuestros medios para acabar con una serie de rumores que se han corrido en las diferentes instancias de comunicación tanto en Venezuela como en los Estados Unidos y dejar claro al público en general que la programación del Venezolano TV es absolutamente libre, clara, plural cuyo único compromiso es satisfacer a nuestra audiencia dentro y fuera de Venezuela. Y era eso lo que queríamos dejarles claro, entre otras cosas porque yo sé que muchos dirán el que mucho aclara oscurece, pero todos conocemos a nuestro compañero Orlando Urdanista nuestro compañero Orlando Urdanista cumple ciclos de programas en los canales, en un momento decide marcharse se va sin ningún enojo, sin ningún enemigo, sin ningún adversario dentro de nuestra empresa y por eso como lo decíamos en el editorial, en el momento en que Orlando requiera regresar al Venezolano TV siempre tendrá un proyecto que le interese a ustedes y a nosotros también. Por cierto quería enviarle a toda la familia venezolana, a la familia del humor en Venezuela y a cada uno de nosotros quienes nacimos en esa tierra como parte de los dolientes de estos millones de dolientes por la partida física de Irma Palmieri. Ella, la famosa Hortensia de la radio Rochella, falleció esta tarde y bueno, como vio a toda una nación. De hecho lo que más nos emocionó fue el tuit que publicó nuestra querida compañera de labores Nelly Pujols porque ella era la flora de Hortensia en ese sketch tan gracioso que hacían ambas y la actriz y comediante Nelly Pujols se despidió de su compañera de labores y también de risas quien falleció hoy y Pujols transmitió un emotivo mensaje de despedida hacia Palmieri a quien catalogó como su hermana de alma. Se fue mi hermana del alma Irma Palmieri, tu viaje de regreso a Dios será acompañado por mis oraciones hasta luego mi querida Hortensia. Publicó y decía que bueno, que hoy Dios recibe a un ángel que hizo reír a millones. Así es, paz a su alma. Con Irma Palmieri, estaba buscando yo algunas escenas de Radio Rochella y veo un personaje que estoy seguro que a lo mejor usted no vio, que se trata de Pepito Preguntón. Pepito Preguntón, ahí está Irma que Dios la reciba en su seno. Fue un personaje magistralmente interpretado por Irma Palmieri de la época de la Rochella en blanco y negro pero además estamos preparando para este domingo un encuentro diferente con Gustavo Rodríguez y hoy en la mañana incluí una escena con Irma Palmieri. Cuando me enteré en la tarde lo que ocurrió dije, Dios mío, pero qué cosa, ¿no? Hoy estaba yo viendo a Pepito Preguntón y además incluimos unas escenas de Irma Palmieri para este domingo en el encuentro diferente con Gustavo Rodríguez. Ah, dices que eso era... La flora de Hortensia. Espectacular. Una cosa genial, genial, realmente. Un abrazo, Nelly. Las cabezas de ganado. Un gran abrazo para ti porque sabemos tu cariño, tu amor por tu compañera, por tu hermana Irma y estamos con tus amigos, con tus familiares. Pero fíjate que uno la recuerda y se ríe. Y se ríe. Y se ríe. Porque es inevitable pensar en las cabezas de ganado que le ofrecían allá a los hombres que llegaban a esa casa. Y cuando le decía, déjese eso, Flora, que usted no es parandulera. Le decía una cosa más buena. No, y con Raúl Amundaray, por supuesto. Y con José Luis Rodríguez no le quiero ver. Y José Luis Rodríguez. Todos le querían ofrecer las tierras y las cabezas de ganado. Y lo puedo llamar como un culanito. Ay, no, muy, muy, muy. Bueno, ¿qué más tenemos? Ay, mire qué cosa tan buena. Mira Vilca. Mira Vilca. Ahí está Cheche y Mamachicha. Ella se llama Mamachicha. Mamachicha también la hacía, ¿verdad que sí? Yo no recordaba ese sketch. Cheche y Mamachicha. Los dos están juntos ahora. Sí, así es. Honorio e Irma. Tú sabes que yo publicaba un mensaje sobre su partida y decía, bueno, cuando uno habla de Irma y cuando uno recuerda a los personajes de RCTV, también concluye que ese país se fue hace mucho tiempo, ¿sabes? Entonces la gente decía, no, Venezuela no se ha perdido. Lo agarraron por otro lado. Entonces, como están las sensibilidades en Venezuela y yo no me refería a que se perdió el país, pero ese país sí. Es decir, el país es otro, muy diferente. El país de Radio Rochela. Ese país ya no existe. Claro. Ahora que se va a construir un nuevo país, por supuesto, nosotros estamos trabajando aquí todos los días para que eso ocurra. Pero ya ese país se fue y a uno le da, es inevitable la nostalgia porque, sí, no es que éramos felices, completamente felices, pero no éramos tan infelices como lo fuimos en estos 15 años y los vivimos allá. Te recuerdo. Lo mismo que decimos que el venezolano que se va no es que se resetea, entonces le da amnesia lo que uno hizo allá o lo que uno peleó, entonces lo continúas aquí y no, no da más derecho, no le da más derecho opinar al venezolano que se quedó y entonces se queda sin derecho el que se fue. Eso no es cierto. Todo el que haya nacido en esa tierra tiene el derecho de hablar sobre su país porque nació allí y porque le pertenece aunque no esté in situ. Yo recuerdo cuando las elecciones a nuestra amiga Inglés Ibarra. Una amiga Inglés Ibarra decía, yo soy venezolano y vivo donde vivo por tal o cual razón. Y sacó su cebole y dijo, mientras yo tenga esto que lo llevo con orgullo, tengo derecho a querer lo mejor para mi país, donde me encuentre. Y eso no te lo quita nadie. Nadie, nadie. Y eso es una cosa fuera, pero fuera de serio. ¿Tenemos al invitado? No, 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 nosotros en un minuto y medio nos vamos al corte y al regreso tenemos al invitado, pero yo quería decirle, por cierto, si ustedes tienen algún video del gran actor cómico Américo Navarro cuando interpretaba al profesor Trinity, aquel que era para clase de inglés, por favor, arroba Acosta Carlos en Twitter, arroba Acosta Carlos TV, mándenme el link por ahí que estoy haciendo una travesura con un personaje que se puso a hablar inglés en estos días. Ya usted sabe de lo que estamos hablando. Ya, ya. Le decía que esa Venezuela a la que usted se refiere era aquella Venezuela que se sentaba el viernes a ver el Miss Venezuela y el lunes a ver el Micho Cozuela. ¿Verdad? Esa era una cosa impelable. Era así. Y a veces tenía más rating en el Micho Cozuela que en el Miss Venezuela. Esa Venezuela ya no está. Ese país ya no existe. Porque ni en el Miss Venezuela es el mismo y en el Micho Cozuela no existe. No, y los medios ya no están. Esos medios ya no están. Así es. Entonces, claro, fíjate tú qué ironía, ¿no? Los medios que están fuera son los con los que cuentan ahora los venezolanos adentro para saber lo que pasa en la cuadra. Lo que pasa en la esquina. En la esquina. Entonces, bueno, ¿qué te puedo decir? Bueno, vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Miren, íbamos a ver la página del... ¿Alcansa el tiempo? ¿La vemos? ¿La tenemos? ¿Sí? Sí, tenemos un minuto. Qué bueno. Nos quedó un minuto. Si podemos, y ustedes son tan gentiles, vamos a intentar ver la página de... ¡Ay, mire, qué rapidez, Dios mío! Bueno, Jacobson... ¡Ay, qué bueno está eso! Prevenimos que violadores de derechos humanos viajen e inviertan en Estados Unidos. La explicación más clara que es la agua. Bueno, pero que ellos no quieren nada con nosotros. Con el imperio. Bueno, nosotros les estamos facilitando la tarea para que ustedes no se tomen la molestia, no tengan que pasar por ese sacrificio horrible de venir a los Estados Unidos. Entonces ya les decimos que no pueden venir. Por si acaso se les olvida y entonces los vemos en... Ya iba a decir el nombre de la tienda, pero... Si los vemos haciendo mercado aquí, como hacen muchos boliburgueses y como hacen muchos funcionarios del gobierno, que los hemos visto, muchos diputados, unos amigos suyos, por cierto, que los hemos visto comprar aquí... Maduro habla con pajaritos y ahora también habla con los muertos. No te digo yo. Bueno, pues. Mira, por cierto, mañana a los amigos de acá del sur de Florida, a las 10 de la mañana, a las 10 y media de la mañana, hay una congregación en el Arepaso 2 para firmar una carta donde se le agradece al presidente Obama las sanciones que están... Y que busque más corruptos y violadores de los derechos humanos y los sanciones. Y son todas las organizaciones de Venezuela en el exilio. Todas. Bueno, que están residenciados aquí en la ciudad de Miami. Vamos a la pausa y enseguida... Como es el mucho. La cita es aquí. Qué sé yo. Oh, 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 oh Gracias.